Tu vitalitas et amo, tu vitalitas et sin iré. Escúchame Señor, que te llamo. Tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Para celebrar con fruto estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, fuerza de los que esperan en ti, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede. Concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor dirigió la palabra a Elías, el Tesbita. Anda, baja al encuentro de Ejab de Israel, que vive en Samaria. Mira, está en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión. Dile, así dice el Señor, has asesinado y encima robas. Por eso, así dice el Señor, en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, también a ti los perros te lamerán la sangre. Ejab dijo a Elías, con que me has sorprendido, enemigo mío. Y Elías repuso, te he sorprendido por haberte vendido haciendo lo que el Señor reprueba. Aquí estoy para castigarte. Te dejaré sin descendencia. Te exterminaré todo israelita, varón, esclavo o libre. Haré con tu casa como con la de Jeroboán, hijo de Nabat, y la de Basá, hijo de Agías, porque me has irritado y has hecho pecar a Israel. También ha hablado el Señor contra Jezabel, los perros la devorarán en el campo de Jezabel. A los de Ajab que mueran en poblado los devorarán los perros, y a los que mueran en descampado los devorarán las aves del cielo. Y es que no hubo otro que se vendiera como Ajab, para hacer lo que el Señor reprueba, empujado por su mujer Jezabel. Procedió de una manera abominable, siguiendo los ídolos, igual que hacían los amorreos a quienes el Señor había expulsado ante los israelitas. En cuanto Ajab oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sallal y ayunó. Se acostaba con el sallal puesto y andaba taciturno. El Señor dirigió la palabra a Elías, el tesvita. Has visto cómo se ha humillado a Ajab ante mí. Por haberse humillado ante mí, no le castigaré mientras viva. Castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo peque, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista, borre en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gracias, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, y rezar por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestro hermano, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Leemos hoy en el Evangelio de San Mateo estas palabras tan fuertes de Jesús, que nos pide que seamos perfectos. Y esta perfección no es tanto a nivel académico, ni profesional, ni físico. No es una perfección que podamos alcanzar como una conquista personal. Sino es, más bien, el buscar la perfección del amor. Esa perfección que podemos recibir de la gracia de Dios. Podemos cultivar, cultivando nuestra piedad, haciendo de hijos de Dios. Así podremos rezar por quien nos persigue, saludar a quien nos rehúye, ofrecer, pues, la mejilla derecha o la izquierda. Tener, pues, un rato más para estar con aquel que nos cuesta acompañarle, en vez de una milla o dos, o darle también la capa, como veíamos en el Evangelio de ayer. En el fondo, este mandamiento del amor nos lleva a ir más allá de la lógica del mundo. El ojo por ojo es la lógica razonable, la proporción, pero el amor no tiene medida. Decía Santa Teresa que la medida del amor es amar sin medida. Y esto es lo que Jesús quiere para nosotros. Y si Dios entra en nuestra vida, por así decirlo, si Jesús lo dice de tal modo de esto, también lo hacen los paganos y los publicanos. Pero si nosotros dejamos entrar al Señor en nuestra vida, por medio de la oración, por medio de la vida sacramental, por medio, pues, de la conciencia, podremos alcanzar la perfección del amor. En el fondo, podremos alcanzar la santidad, podremos alcanzar la vida celestial. Pedimos a la Virgen Santísima que nos ayude a beber de la fuente del amor, que es Cristo, que nos ayude a ser fieles en la oración. Nos ponemos en pie. Oremos ahora unidos al Señor. Él nos ofrece su amor y viven entre nosotros para salvarnos. Para que el Espíritu del Señor viva en su iglesia, roguemos al Señor. Para que cuantos sienten su corazón desgarrado, encuentren quien les acompaña y lo consuele, roguemos al Señor. Para que nuestra patria brote la justicia, roguemos al Señor. Para que nuestra fidelidad a la voluntad del Padre nos convierta en sus activos colaboradores, en la construcción del mundo que Él desea, roguemos al Señor. Padre, que colmas de bienes a los hambrientos y despides vacíos a los ricos, ven entre nosotros y haznos cada vez más fieles en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor nos ha dado, Señor, por medio de estos dones que presentamos, el alimento del cuerpo y el sacramento que renueva nuestro espíritu. Concédenos con bondad que siempre gocemos del auxilio de estos dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en el cumplimiento de tu bondad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Y en nos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo consagre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llevarás a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De José Prats y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Madre de Dios. San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El que hará de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El que hará de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra a ti, a nuestro corazón enorme. Gracias. 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 Oremos. Amén. 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 Amén.